Presidente, señorías, buenos días. Gracias por comparecer en esta comisión el sector del automóvil, un sector que es estratégico para este país. No sé si tienen, pero les hemos hecho llegar un poco un seguimiento de las slides y me voy a remitir en mi discurso sobre qué slides estarán para que puedan seguir mejor mi discurso. Bueno, la industria de la automoción es una industria de importancia estratégica para este país, slide número dos. Significa el 10% del Producto Interior Bruto y el 9% de la población activa. A todo esto debemos de unir una cadena de valor que implica a grandes empresas, pero también a centenares de pymes, tanto hacia la parte de la industria de los componentes como a la distribución, venta y talleres. La facturación directa de la industria supera los 66.000 millones al año. Sumando toda la cadena de valor, alcanza una facturación cercana a los 100.000 millones de euros. Somos la industria más innovadora del país, con una inversión del 2% de facturación en I+, D+, I, de media al año, y un crecimiento del 42% en 2018. Y somos uno de los tres sectores de balanza positiva en la exportación de este país. El compromiso de los fabricantes con este país es completo. En los últimos cinco años, las automovilísticas han invertido más de 13.000 millones de euros en sus factorías en España. Se han adjudicado cerca de 20 nuevos vehículos electrificados que están previstos en el lanzamiento en los próximos dos años y estamos apostando por nuevos servicios de movilidad. Si pasamos al slide número 3, por favor. La industria española cuenta con 17 fábricas de vehículos y varias fábricas de mecánica. Por ejemplo, en Valladolid, Renault, tenemos una fábrica que es la más grande del mundo en motores, con un millón y medio de motores al año. Y de cajas de velocidades en Sevilla, con más de un millón de cajas de velocidades. Son fábricas que son fundamentales para las economías locales y autonómicas y generan empleo de calidad en el terreno al que se ubican y que permiten asentar la población en estos núcleos que estarían despoblados sin ellas. Igualmente, se ha conseguido esta posición gracias a mantener un posicionamiento competitivo muy relevante respecto a otros países. Tras la crisis que pasamos en 2008, hemos llegado a recuperar una producción estable de los 2,8 millones de vehículos. La industria de la automoción, a nivel mundial, se enfrenta a una de las mayores transformaciones en el mundo y no podemos quedarnos con brazos cruzados. Nadie esperaba que en la industria del automóvil llegase al mismo tiempo toda la problemática de emisiones, todo el elemento tecnológico y todo el elemento de conectividad. Todo ha llegado al mismo tiempo y con una economía que es bastante oscilante a nivel mundial y es muy importante la adaptación de este sector a la economía en cada momento. Hoy España tiene una buena posición competitiva, pero somos vulnerables como lo ha mostrado la llegada del COVID-19. Si pasamos a la slide número 4, estas ventajas competitivas actuales pueden no ser suficientes para enfrentar los retos del nuevo sector. La movilidad está cambiando tanto tecnológicamente como desde el punto de vista de los servicios. Aparecen nuevos requisitos como la descarbonización y nuevas oportunidades como la digitalización y todo ello va a cambiar tanto la producción de vehículos como el concepto que tenemos hoy de vehículo. El sector se está enfrentando a un cambio tecnológico que existe nuevas habilidades, nuevas capacitaciones. Las ventajas competitivas actuales que seguirán siendo necesarias, pero habrán de crearse fortalezas competitivas del nuevo sector si queremos que nuestras fábricas, que es lo que realmente diferencia en nuestro sector, sigan prosperando. Dentro del sector somos conscientes de esta necesidad de cambio. Para ello presentamos el mes de marzo al presidente del gobierno nuestro plan estratégico automoción 2020-2040. Es un plan de acción que tiene por objetivo llevar a la industria y al sector con éxito al nuevo horizonte 2040. Señorías, la industria no se hace en dos días, en dos meses. La industria es un trabajo de fondo, es como el maratón. Hace falta tiempo para prepararse y correrlo. Por eso es muy importante no tener una visión corto plazo. Por eso en el sector hemos mirado ya al 2040, para tener esa mirada de fondo. Y su objetivo es fortalecer la posición competitiva global de la industria de la automoción española, encarando una transformación del modelo de negocio que haga frente y convierta en oportunidad los grandes retos de la movilidad del futuro. La electrificación, la conectividad, la conducción autónoma y los nuevos modelos de acceso y uso de los vehículos. Una movilidad que pone al ciudadano en el centro. El plan diseña además una transición justa, sostenible y positiva hacia esta nueva movilidad. Ahora, señorías, la movilidad del futuro no la definen los constructores, no la define la administración, la define el ciudadano. Y es muy importante escuchar en esta transformación a qué quiere el ciudadano y cuál es el concepto de movilidad en este país. Por eso si pasamos a la slide número 5. El cambio al que nos enfrentamos no afecta solo a una parte de cadena de valor, sino al conjunto de la misma. Hasta ahora tenemos una cadena lineal. Proveedores, constructor, concesionarios, vendíamos. Esto se ha acabado. Las relaciones van a cambiar. Ya no tenemos esta relación lineal, sino que debido a las grandes inversiones necesitamos, para responder a los retos medioambientales y tecnológicos, forzar alianzas y colaboración con empresas de este nuevo ecosistema, con empresas tecnológicas, energéticas u otras automovilísticas, mientras se compite a la vez por llevar al mercado el producto. Tenemos que definir ya, señorías, qué modelo de movilidad queremos para este país. La hoja de ruta ha de atender a las demandas sociales, medioambientales y económicas. Y por ello necesita el compromiso de la sociedad, la administración, la industria y los demás agentes del sector. Es un proyecto para todo el país, para toda la sociedad y que nos beneficiaremos todos los ciudadanos de este país. Si vamos a la slide número 6, en este nuevo concepto de movilidad, la industria de la movilidad incrementará su valor en un 50%, desde los 200.000 millones de facturación actuales en toda la cadena de valor, hasta los 310.000 millones en 2040. Este nuevo sector crecerá más que el sector tradicional. Y ahí es donde surge una nueva oportunidad de negocio, si sabemos posicionarlos y aprovecharnos. Aunque el mayor crecimiento corresponde a sectores ajenos a la movilidad tradicional que entran de lleno en ella, por ejemplo, software, gestión de datos, el peso mayor en facturación seguirá correspondiendo a la fabricación de vehículos. A España le corresponde el reto en esta formación de estar fabricando más de 700.000 vehículos electrificados en 2040, para no perder su cuota de mercado como fabricante en Europa. Y adaptarse rápidamente a las tendencias de mercado que suponen la descarbonización del parque y la digitalización. Y debemos apostar por incrementar la productividad de las fábricas, la formación y la digitalización de la industria 4.0. Palabras de transformación para nuevas fábricas y para todo el ecosistema. Si vamos a la slide número 7, conseguir este cambio nos va a costar sin duda, no es fácil, pero tiene que haber un compromiso claro de la industria. Las inversiones necesarias para la transformación del ecosistema de movilidad ascenderán a 54.000 millones de euros en 10 años, quiere decir el 0,5% del PIB. De esto la industria tiene una parte de responsabilidad. Un 25% de esta inversión serán nuestras fábricas, pero no menos importante es la correspondiente a las infraestructuras eléctricas, otro 25%, o a las tecnológicas, un 18%. Es un reto muy importante y costoso, pero el coste de no hacer nada, señorías, es aún mayor. Si no transformamos el ecosistema de la movilidad, si no reaccionamos, se producirán pérdidas estructurales del 2% del PIB anual y cerca perderemos de 200.000 puestos de trabajo. Un impacto similar a la crisis del 2011, con una diferencia importante. Son impactos recurrentes y sin posibilidad de recuperación. Con un impacto especialísimo en las comunidades autónomas, con fábricas que pierden de media el 20% de su Producto Interior Bruto. Esto no es un reto exclusivo de la automoción. Necesitamos el compromiso del país. Y ahí, señorías, me van a permitir, es muy importante que cuando hagan declaraciones en general sobre el mundo del automóvil, por favor, algunas veces cuenten hasta tres. En algunos casos hay declaraciones que no tienen fundamento y lo que están generando es que el cliente se genere confusión, que haya stop and go en los mercados, pero lo más grave de esto es que stop and go afecta a nuestras fábricas, con lo cual se tienen que utilizar elementos de flexibilidad y otra declaración fuera de España, como saben, hago parte del Grupo Real a nivel mundial, genera inquietud en las multinacionales. Entonces, es muy importante tener esta visibilidad conjunta de país. Si vamos a las leyes número ocho, precisamente para conseguir este futuro, nos hemos dotado de este plan estratégico que fija una ruta y unas acciones imprescindibles para abordar este camino y liderar la movilidad sostenible. Acciones imprescindibles hasta 2040 para hacer de la transformación del sector un éxito para todo el país. Las más inmediatas son dos. En primer lugar, construir un discurso común como sociedad, como país y como reguladores que den una imagen unida. Por ejemplo, las leyes de calidad del aire. Tenemos más de 30 leyes de calidad del aire en este país. Las leyes de descarbonización. En cada comunidad autónoma tenemos diferentes leyes. Es decir, yo a veces pongo el símil que de Madrid, a lo mejor voy a Aragón, me tengo que bajar el coche, lo monto en Cataluña. Es muy importante, dentro del marco de la Comunidad Europea, tener la misma ley de descarbonización. Es muy importante porque esto genera seguridad jurídica tanto para los clientes como para las empresas. A partir de aquí y trabajando desde ya y con Horizonte 2025, 2030, 2040, nuestro Plan 2020-2040 marca diferentes acciones para seguir atrayendo inversiones y nuevos modelos que respondan a las necesidades de la nueva movilidad. Entre otras acciones será preciso potenciar potenciar una base de talento de alto contenido tecnológico, reducir los costes de fabricación y regular para que sea fácil desplegar los nuevos servicios del ecosistema español de la movilidad. Este es un campo en el que nada impide que seamos precursores. Para ello, el gobierno, los diferentes gobiernos, no solo el estatal, sino el autonómico, deben acompañar a la industria para hacer posible este camino, generando un entorno favorable en seis ámbitos de situación que favorezcan el ecosistema de la movilidad con el objetivo de un marco regulatorio inteligente y sostenible sobre la industria y las empresas, con las personas en el centro y actuando sobre el empleo, sobre el medioambiente y la energía, sobre la atracción de los nuevos negocios relacionados con la movilidad, sobre la fiscalía del automóvil y generar un marco de colaboración público-privada ágil que dé respuesta. En definitiva, ámbitos estratégicos donde crear nuevas propuestas de valor que mejoren la calidad de vida de toda la sociedad. Si vamos a la ley número ocho, tenemos nuevos retos que se unen a los fundamentales. Con esta hoja de ruta que queremos proponer, la crisis del COVID-19 ha provocado una situación inédita en la industria de la automoción. El sector, en su conjunto, ha tenido que parar en bloque su actividad desde el inicio de estado de alarma, provocando importantes consecuencias para 2020. Señorías, el sector de la automóvil fue el primer sector, junto con diferentes ministerios y con las centrales sindicales, que creamos un protocolo para volver al trabajo. Un protocolo que ha sido de referencia. Y solo les voy a dar dos datos. Este año nos enfrentamos a una previsible caída de ventas del 45% y una pérdida de más de 700.000 vehículos en producción para este año. Si nos colocamos en cifra de la anterior crisis de 2008, lo que antes se perdió en varios años, aquí se ha perdido en tres meses. No les voy a hablar de la recuperación, porque les puedo hablar de todo el abecedario, de la L, de la U, de la V, de la W. Estamos ante un panorama incierto por una razón muy simple, porque no sabemos qué va a pasar con este virus en los próximos meses. Entonces, en la medida que no sepamos cómo evolucionar el virus, será difícil que sepamos cómo evolucionar la economía. Sin embargo, esta crisis del COVID no debe cambiar nuestro objetivo de fondo. La crisis debe acelerar los plazos de ejecución de nuestras metas y además ha despertado nuevas tendencias en la automoción y en la movilidad que no podemos obviar. Se está produciendo una revisión de las estrategias industriales en las marcas y en los países. En este contexto, en este país, en España, debemos estar preparados para trabajar fuertemente para no perder competitividad. En este país no tenemos las sedes aquí. Tenemos que demostrarles a las sedes a nivel internacional y a sus inversores que España es un país friendly con el automóvil y que puede seguir confiando su inversión y adjudicación de nuevos modelos y que es un país jurídicamente seguro para seguir invirtiendo. Acabamos de ver con esta situación problemas de sobrecapacidad. Acabamos de ver los anuncios de Nissan, los anuncios de Renault. Y quiero aprovechar esta comparecencia en esta comisión para referirme a la situación de Nissan-Barcelona y mi relación con la misma. Como saben ustedes, yo fui director de esta fábrica entre 2003 y 2008 y me gustaría aclarar algunos puntos sobre esta situación. Si su señal no lo sabe, en 2008 yo dejé Nissan y me fui a Ficosa. No lleva los motivos aquí, pero a buen entendedor pocas palabras. Nissan anunció el 28 de mayo un problema de sobrecapacidad global instalada en su grupo y en este sentido ha decidido el cierre de sus plantas en Barcelona. Mi nombre ha salido en algunas ocasiones de forma interesada para darle una solución de futuro a las instalaciones. Como saben, anteriormente cuando Carlos Gón era presidente de la Alianza él me había dado la responsabilidad de las operaciones en España y por eso cuando hubo el problema en Ávila se buscó una solución transformando esa fábrica de camiones en componentes y que después tanto Nissan como la Junta de Castilla y León está desarrollando el proyecto. Pero una vez que Carlos Gón ya no está en la Alianza han cambiado la situación dentro del grupo y desde hace un año todo lo relativo a las operaciones de Nissan en España las toma directamente el presidente de Nissan Europa Gianluca de Fitch con lo cual yo estoy concentrado en mis operaciones en Renault a nivel mundial con lo que yo conocí una hora antes lo que ustedes han conocido es decir no conozco los detalles por los cuales Nissan ha tomado esa decisión. En este sentido quiero referirme a las declaraciones que ha hecho él mismo a los medios de comunicación españoles recientemente donde ha dejado claro las no alternativas de futuro para la planta. Tienen que entender que la nueva situación de la alianza Renault-Nissan hace que se construya a través de una orientación que hemos definido en dos conceptos líder y follower. En este sentido el liderazgo se ejerce por contenidos tecnologías y o por zonas geográficas. En Europa el liderazgo lo toma Renault sí, es cierto pero esto no quiere decir que Renault tome las decisiones de Nissan las decisiones industriales las toma cada empresa y es decisión del follower pedir ayuda si lo considera necesario al líder y en este caso señorías yo les puedo asegurar que Nissan no ha pedido en ningún momento ayuda sobre esta decisión a Renault por lo cual Renault está al margen de las decisiones que Nissan ha tomado en este país muy al contrario yo creo que Renault cuando ha anunciado su reestructuración el 29 de mayo por eso no pude estar aquí ha confirmado el compromiso con las fábricas en nuestro país les puedo decir también señoría que desde el punto de vista personal y como presidente de ANFAC no puedo hacer más que lamentar la decisión tomada por Nissan yo estuve allí en Nissan al frente de las operaciones cinco años además recuerdo que el récord de producción se hizo en 2006 con 193.000 coches en aquel entonces también la gente procesada que hacía muchos coches ojalá pudiésemos producir tantos coches y como se puede imaginar muchas personas que trabajan allí las conozco y por eso esta decisión me toca personalmente pero dicho todo esto debemos de seguir adelante y por eso quería clarificar mi situación lamentando mi situación personalmente estoy ajeno a esta situación estoy concentrado en el grupo Renault que les puedo decir que tenemos bastante trabajo a nivel global y en España en particular y en la UDANFAC y por eso quería en esta comisión dejar clara esta posición y lo quería hacer activamente antes que ustedes me preguntasen posteriormente dicho referido a este problema de sobrecapacidad también tenemos que hablar de planes de recuperación que se están poniendo en marcha ya en toda Europa y que aceleran las regulaciones al respecto de la descarbonización y de la digitalización son dos pilares importantes del European Green Recovery respuesta de Bruselas para salir de la crisis estos planes de recuperación llevan aparejadas ayudas millonarias que debemos aprovechar no solo para recuperar el mercado actual sino para la transformación de la industria hacia estos nuevos retos que enfrentamos y para aumentar aún más la competitividad de la industria y por último desde el punto de vista usuario y no de la industria la crisis ha traído una nueva reflexión sobre la movilidad individual por cuestiones sanitarias y de seguridad donde el coche privado tiene un papel importante y un incremento de la digitalización de las tareas habituales la actividad en remoto se ha disparado y supone también un cambio de hábitos de consumo que debemos tener presente como decía el tiempo para abordar los cambios se está acelerando en todos los países se están tomando ya decisiones a favor de la industria y no podemos quedarnos atrás si vamos a la ley número 10 por esto necesitamos de manera urgente una nueva política industrial un compromiso país con el doble objetivo de ser una potente herramienta que acelera la salida de la crisis económica y por otra parte que aborde los retos industriales de la transformación hacia la nueva movilidad cuando hablamos de competitividad yo saben yo soy un industrial yo siempre aplico una herramienta que aplicamos en el mundo industrial que son las cuatro M's los hombres las máquinas los procesos y los productos tenemos productos coches modernos de las grandes multinacionales a nivel mundial tenemos que trabajar la digitalización nuestras fábricas son competitivas pero tenemos que acelerar tenemos fábricas que están tecnológicamente bien avanzadas tenemos agentes sociales dialogantes que han entendido la importancia de la automoción y tenemos personas de una gran formación las competencias tanto universitarias como la formación profesional son buenas y necesitamos líderes que luchen por nuestras fábricas a nivel mundial si este ecosistema es positivo y conseguimos que sigamos trabajando pues podremos jugar al partido si realmente estamos débiles en estos puntos pues podremos tener problemas es muy importante yo hablo mucho del milagro del autobús en este país sin tener sedes somos el segundo constructor europeo y noveno del mundo esto es fácil no señorías cada día hay que luchar y tenemos que seguir luchando como he dicho tenemos ventajas competitivas y tenemos que trabajar en lo que somos débiles la industria de la automoción ya ha demostrado ser una eficaz herramienta y motor de recuperación en anteriores ocasiones estamos en un momento clave de la industria del automóvil y en un momento clave de la economía global estamos viviendo relocalizaciones estamos viviendo muchos discursos que generan inquietud en los trabajadores pero la mejor herramienta para sobrevivir para ganar el partido es competitividad y yo les puedo decir que la palabra competitividad cuando los números están ahí es el mejor elemento para seguir estar anclado en nuestro país otros países ya han anunciado medidas importantes el presidente de Rubén ha anunciado hace varias semanas que va a haber un plan estamos esperándole porque es importante no solo para nosotros sino para el consumidor el consumidor le está esperando el mercado está parado y cuanto antes nos llegue este plan creo que es bueno porque el automóvil puede ser uno de los abanderados de la recuperación económica en este país esta señoría es mi visión del automóvil es la visión de Anfag esta visión de los constructores y lo que les puedo decir yo que me paso menos de la mitad porque resido en este país fuera de España cada día en todo el mundo la gente sabe hacer coches pero tampoco tenemos que ser pesimistas hemos demostrado que sabemos hacerlo y en esta batalla tiene el compromiso de Anfag y de toda la gente que trabaja en el sector de seguir trabajando por este país para el automóvil muchas gracias gracias